A ver, aquí tenemos a la Loto. Vamos a ver si nos pegamos, si el Teletón se pegó. ¿Se pegó la Loto hoy? Así es. Ah, pues cuéntanos cuánto. A ver, para la Loto es de gran satisfacción por octavo año consecutivo de ser presente a este llamado de amor de la Teletón. Como filosofía de empresa sabemos que es muy importante cambiar las vidas y sabemos que cambiaremos la vida de miles de hondureños que asisten a los diferentes centros Teletón en todo el país. Así que haciendo este donativo cumplimos nuestra promesa de cambiar las vidas de miles de hondureños ya que sabemos que la salud es muy importante. Así que esta noche en presencia también de nuestros compañeros que nos acompañaron desde muy tempranas horas de la mañana en las caravanas del amor, hacemos este donativo. Vamos a ver y vamos a averiguar de cuánto es el donativo. El donativo de esta noche que es la Loto. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, son... Seiscientos. Seiscientos mil lempiras. ¡Bravo! Y Teletón le pegó a la Loto esta noche. Muchísimas gracias por este donativo. Loto, muchas, muchas gracias. Ya se suma seiscientos mil lempiras más. ¡Qué locura! Claro que sí, totalmente. Y mira, Pao, honestamente ustedes están viendo estos donativos que están muy motivados igual que nosotros. Pero recuerden que todavía hace falta su ayuda, su apoyo.